Poli Miseria.com. Vamos a seguir con 15 miedos. Llegamos al número 8. Está fuerte el miedo al rechazo. Así es, muy cercano al miedo a la soledad, pero difiere porque todos queremos sentirnos recibidos y parte de, miembros de. Es un miedo que estamos arrastrando y padeciendo. En primer lugar, habría que preguntarnos por qué tenemos este miedo a que otro ser humano o un grupo nos rechace. Bueno, pues primero porque nos sentimos solos y queremos ser parte de un grupo. ¿Sentir aceptado? No solamente aceptado. Bueno, en un principio sí, sí, aceptado, bienvenido, pero los resortes humanos o que mueven al humano son más profundos y más oscuros. No solamente se trata de acéptenme. En muchísimos casos es acéptenme para que yo sea ahora quien mande o el nuevo líder. Porque el afán de mandar y de controlar a los demás y de enseñorearnos de los demás está en todos los seres humanos. Y lo primero que hay que ver aquí es que nada vamos a ganar, aunque el mundo entero nos reciba y no nos rechacen. Porque es otra vez querer encontrar la seguridad, la paz, el bienestar y todas las cosas en el mundo con los seres humanos. Y volvemos al punto de partida. Por la caída quedamos desconectados de Dios y estamos vacíos, pero pues no tan vacíos. Estamos llenos de pecado, o sea, parece una contradicción. Vacíos de amor, vacíos de paz, vacíos de bienestar, vacíos de todo lo bueno, llenos de maldad. Y pues es un juicio fuerte, pero no es mi juicio. Es el juicio que hace Dios del ser humano y eso se puede ver en Romanos, para empezar ya, Romanos 1 y 2. Entonces todos tienen este miedo a ser rechazados porque está el miedo a quedarse solos, a quedarnos solos, a quedarnos sin grupo, sin posibilidad de interactuar con los demás. Y ciertamente necesitamos de los demás para crecer, pero en primer lugar necesitamos a Cristo y después a los demás. Es un miedo diabólico este porque el rechazo humano es total. O sea, todos vamos a rechazar tarde o temprano a alguien porque nos pueden gustar muchas cosas de alguien, pero muchas otras no. Y las que no nos gustan las rechazamos. En cambio, Cristo no rechaza a nadie. Él dice todo aquel que viene a mí, no lo he hecho fuera, no lo voy a rechazar. Él es el único que puede acogernos, Él es el único que puede entendernos, Él es el único que puede darnos sentido de pertenencia, de pertenecerle a Él y de pertenecer a su iglesia. Y se acaba este miedo al rechazo porque está en conexión con el miedo anterior. Así como ya no nos importa qué piensen, qué opinen y qué digan los demás, ya no nos importa si nos rechazan. De hecho, Yeshua nos ha advertido que por causa de la palabra vamos a ser rechazados. De hecho, Él es el rey rechazado. Entonces, claro, es otro tipo de rechazo porque antes nos preocupaba que nos rechazaran porque íbamos a quedarnos solos. Ahora cambia totalmente. Solos, solos nunca estamos porque el que está con Yeshua no está solo. Y en cambio, el que no está con Yeshua, aunque esté rodeado de un estadio de fútbol, pues está solo. Entonces, se acaba este miedo de miseria porque ya no estamos buscando que nos acepten los demás a nosotros. En todo caso, estamos buscando que reciban y acepten al Mesías. O sea, ya no nos interesa pertenecer a un grupo, inclusive ni a este mundo, porque nuestra ciudadanía no está en el mundo, no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, grande, grande que Yeshua nos libre de este miedo de miseria a ser rechazados y al contrario, nos da la fuerza para vivir rechazo. Y no obstante, nosotros no rechazar a los que nos rechazan.